Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, antes de nada, yo no sé, hay noticias que, como esta de la Nueva España, yo encontréla en las redes, y pinché, no sólo para saber si era cierta, y no era un fin ni uso, sino para enterarse un poquitín de lo que verdaderamente había pasado. Bueno, pues como veis, aquí ha suelto por abusar de una niña de 11 años, porque pensó que parecía que tenía 13. Bueno, la Fiscalía pedía 9 años de presión, pero la audiencia la ha suelto en dos ocasiones. Bueno, pues se cuenta que un hombre de 25 años de la provincia de Madrid, suelto por la audiencia provincial, porque mantuvo relaciones consentidas con una cría de 11 años que él pensaba que tenía 13, ¿no? Bueno, pues fueron relaciones consentidas, por lo visto, porque, como veis aquí, él no conocía, la parte que no conocía la edad de la menor, y se tiró de cabeza, fueron a no sé qué, y tal. Bueno, pues los peritos médicos dijeron que aparentaba, como veis aquí, el perito pediatra, señaló que podía aparentar 13 años, y él, por lo visto, creyó que tenía al menos 15, ¿no? Bueno, es que se me acaben las palabras, yo no sé, yo no sé a dónde vamos a llegar, cómo se están poniendo las cosas. Como veis aquí abajo, el 2015 se aprobó una reforma del Código Penal que elevaba desde los 13 hasta los 16 años, valga la redundancia, la edad mínima de consentimiento legal, ¿no? Aunque tenga menos de 16 años y de consentimiento, pues se lleve delito. Y claro, como esto fue en 2014, pues esta norma no obliga a que este señor se vaya a preso, ¿no? Estamos hablando de que un tío de 25 años no hay un chaval de 15 años, ¿no? Que podría estar alocado, enervado, y bueno, son dos años de inmediato, y bueno, pues oye, dos, 15 años, estamos hablando que sacaba 14 años a la chavala que tenía 11, ¿no? No lo sé, es que las palabras falten, las expresiones son las que son, y o sometemos la sociedad a una educación más más exhaustiva, más más general, más más completa, que nos vuelva otra vez a a demostrar que los valores sociales que se explicaban en los años 80 y 90, por mucho que se haya avanzado en nuestras tecnologías, en comunicación, pues tienen que volver y que ciertas normas tienen que ser socialmente, digamos, ejercer como focos de orientación hacia dónde tenemos que ir, y si no llegaremos a situaciones como las que nos estamos viendo hoy en día, ¿no? La verdad que a mí esta noticia me deja impactado y por eso subo este vídeo, tampoco se puede decir mucho más, solo, bueno, déjalo como testimonio de mi repugnancia a esta situación, a que debemos ser todos más personas, debemos pensar que quien está enfrente tiene derechos y libertades como las nuestras y que mi libertad termina donde empieza la de la otra persona, y cuando nos encontramos con gente, con personas que son menores o que tienen cualquier tipo de circunstancias que no les permiten desarrollarse o no están desarrolladas socialmente y digamos totalmente y plenamente como personas de hecho y derecho tenemos que ser consecuentes con todo ello. Gracias por la presencia en este canal tristeza viendo esta noticia hasta otra ocasión y un abrazo.